Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un interesante y muy completo ejercicio tipo examen acerca de un compresor, donde veremos las diferentes aplicaciones de los principios termodinámicos que hemos venido estudiando. Es decir, no se trata de un simple ejercicio de sustitución, sino más bien de análisis, de tal forma que afiances los conocimientos que has adquirido hasta ahora. Muy bien, veamos el enunciado de este interesante ejercicio. Entra un flujo volumétrico de aire igual a 16 metros cúbicos por minuto a un compresor con una presión de 90 kilopascal y 20 grados centígrados. Luego de sufrir un proceso politrópico, sale a una velocidad igual a 24 metros por segundo, con una presión de 406 kilopascal y una temperatura de 40 grados centígrados. Considerando calores específicos constantes, calcular a la potencia mecánica consumida por el compresor, b la pérdida de potencia térmica en el compresor y por último el área de salida del compresor. Ahora, ilustremos lo que está sucediendo. Se tiene un compresor, por él circula un flujo másico de aire. Por supuesto, para que el compresor funcione, se le entrega cierta potencia, que es justamente una de las preguntas que debemos responder. ¿Qué potencia consume este compresor? Se conocen los siguientes datos. En la entrada, la presión de 90 kilopascal, el aire entra con una temperatura de 20 grados centígrados. Pero como sabemos que el aire lo vamos a considerar un gas ideal, por lo que vamos a trabajar con la ecuación de estado, debemos siempre transformar las temperaturas a unidades absolutas. ¿Cómo se logra esto? En este caso, como están dadas en grados centígrados, le sumamos 273 para obtener las temperaturas en grados Kelvin. Así, 20 más 273, 293 Kelvin. Y como el flujo volumétrico o caudal está dado en metros cúbicos por minuto, vamos a transformarlo a unidades internacionales. Y para lograrlo, simplemente debemos transformar los minutos a segundos. Ya sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Así, minuto cancela con minuto. Y al simplificar la fracción 16 sobre 60, se obtiene 4 sobre 15 avos metros cúbicos por segundo. Si lo deseas, puedes hacer esta división y tomar los dos o tres primeros decimales de aproximación. Yo la he tomado como una fracción para obtener una mejor precisión. De la misma manera, a la salida se conoce que la presión es de 406 kilopascal. La temperatura la hemos transformado también a grados absolutos, simplemente sumando 273, 40 más 273, 313 Kelvin. Y también se conoce que a la salida, el aire sale con una velocidad de 24 metros sobre segundo. Obsérvese que en el enunciado se menciona que el aire sufre un proceso politrópico. Obsérvese acá. Un proceso politrópico. ¿Recuerdas qué es un proceso politrópico? ¿No lo recuerdas? No hay problema. Acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el concepto de proceso politrópico, así como todos los tipos de procesos politrópicos. Genial. Continuemos. Recordemos que un proceso politrópico es un proceso adiabático, pero con fricción. Ojo con esto, con fricción. Por lo tanto existirá cierta pérdida térmica, que la vamos a denotar como Q su F. Este calor debido a la fricción. Ojo, el compresor es adiabático, porque no existe intercambio de calor entre los alrededores y el aire. No existe intercambio de calor, pero si existe calor generado por la fricción, y justamente esta es una de las preguntas del ejercicio, calcular la pérdida de potencia térmica en este compresor. Y también recuerda que en un proceso politrópico se cumplen estas ecuaciones. La presión por el volumen a la n es constante. La temperatura por el volumen a la n-1 también es constante. Y la presión elevada a la n-1 entre n, dividida entre la temperatura, también es constante. Donde n es el exponente politrópico. ¡Excelente! Una vez que hemos comprendido todo lo que está sucediendo en nuestro ejercicio, comencemos a dar respuesta al mismo. Apartado A. Se solicita calcular la potencia consumida por el compresor. ¿Cómo podemos obtener esta potencia? Pudieras pensar en utilizar nuestro cuadro resumen. Bien, obsérvalo en pantalla. Si ubicamos el compresor en esta fila, caemos en la cuenta que la potencia del compresor se puede calcular con esta fórmula. Menos el flujo másico por la entalpía de salida, menos la entalpía a la entrada. Pero ojo, ojo, observa las hipótesis o suposiciones en este caso. El flujo de calor total neto en el compresor debe ser cero, pero este no es nuestro caso. Porque si bien nuestro compresor es adiabático, existe transferencia de calor debido a la fricción. Por lo tanto, nuestra transferencia de calor total no es nula. Y esto trae como consecuencia que esta fórmula, esta que se visualiza acá, no se puede utilizar para obtener la potencia del compresor en este caso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se puede pensar en escribir la primera ley de la termodinámica que contiene la potencia del compresor. Vamos a proceder a escribir la primera ley de la termodinámica para este compresor, sabiendo que el flujo a través del compresor es estacionario. Observemos de nuevo nuestro cuadro resumen. La primera ley para régimen estacionario es la que se visualiza acá en la esquina superior derecha de la pantalla. Y por supuesto, para flujo estacionario, el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. Por lo tanto, nuestra primera ley quedaría así. Observa. El flujo de calor debido a la fricción, ya que el proceso es politrópico, más el flujo de calor intercambiado entre el compresor y los alrededores, el cual ya sabemos que es nulo, pero lo voy a escribir para recordarlo, este debe ser igual a la potencia que requiere el compresor para trabajar, más el flujo másico de aire que circula por el compresor, que multiplica a la entalpía de salida, menos la entalpía a la entrada, más la variación de energía cinética. Es decir, la velocidad a la salida del compresor, menos la velocidad a la entrada del compresor, por supuesto, todo esto dividido sobre dos. Así quedaría la primera ley de la termodinámica para este compresor. Y ojo, como nuestro compresor es adiabático, no existe intercambio de calor con los alrededores. Y en este momento, vale hacer hincapié en este primer principio termodinámico. Cuando el proceso sea politrópico, quiere decir que es adiabático, pero con fricción existe fricción. En cambio, cuando el proceso sea isoentrópico, es decir, a entropía constante, quiere decir que tanto el flujo de calor debido a la fricción, como el flujo de calor intercambiado con los alrededores, ambos calores son nulos, son iguales a cero. No existe ni transferencia de calor con los alrededores, ni tampoco existen irreversibilidades o fricción. En nuestro equipo, ambos calores serán nulos cuando el proceso sea isoentrópico. Pero ojo, cuando el proceso sea politrópico, quiere decir que el comportamiento de nuestro equipo es que es adiabático, pero con fricción. Hay un calor debido a la fricción. Muy bien, aclarado este importante principio termodinámico, continuemos. Al examinar la primera ley de la termodinámica, caemos en la cuenta de lo siguiente, que no conocemos la potencia térmica perdida. Esta es una incógnita. De hecho, es una de las preguntas del ejercicio. Por supuesto, tampoco conocemos la potencia del compresor. Así que nos encontramos con una ecuación con al menos dos incógnitas. Por tal razón, no podemos en este momento utilizar la primera ley de la termodinámica para encontrar la potencia del compresor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Utilizar la fórmula general para calcular el trabajo que requiere el compresor. ¿Cuál es esta fórmula? Observa, el trabajo que requiere el compresor es igual por definición a menos el volumen específico por la diferencia de presión. O lo que es lo mismo, el volumen por la diferencia de presión. Y este trabajo ya lo hemos discutido. Este trabajo se llama trabajo efectivo. Y ojo, solo tiene sentido hablar de trabajo efectivo cuando el sistema es abierto. Mucho cuidado con este detalle. Cuando el sistema es abierto. Y en este momento te preguntarás ¿Pero es que existe algún trabajo cuando el sistema es cerrado? Sí. Y tiene una fórmula general diferente. Observa, cuando el sistema es cerrado el trabajo se calcula como la presión por el diferencial de volumen bien sea volumen o volumen específico, no hay problema. Y este trabajo toma por nombre trabajo absoluto. El trabajo absoluto tiene sentido en sistemas cerrados y se calcula con esta fórmula general. En cambio, cuando nuestro sistema es abierto se utiliza esta fórmula. El trabajo efectivo. Muy bien. Utilicemos pues esta fórmula esta que está acá para calcular el trabajo realizado por el compresor. Vale destacar lo siguiente. Observa acá. Este trabajo carece de un punto en la parte superior. Observa. No tiene punto. Por tal razón, este trabajo viene en kJ sobre kg. Muy bien. En cambio, cuando el trabajo tiene punto como acá, míralo acá tiene un punto. ¿Qué quiere decir cuando tiene punto? Que viene en kW es decir, en kJ sobre segundo. Y en este momento te preguntarás pero entonces, ¿cómo obtenemos la potencia requerida por el compresor? La potencia que se denota así, con punto, la potencia requerida por el compresor no es más que multiplicar el flujo másico del aire por el trabajo requerido por el compresor. Trabajo sin punto. Es decir, este trabajo es el que vamos a calcular con la fórmula. Mucho cuidado con este detalle. Repito, ¿cuál va a ser el procedimiento? Primero vamos a calcular el trabajo por unidad de masa que requiere nuestro compresor y luego vamos a calcular la potencia que requiere el compresor. Simplemente multiplicando el trabajo requerido por el compresor por el flujo másico. Genial, aclarado este otro importante concepto. Continuemos. Recuerda que cuando utilicemos las fórmulas generales de trabajo, como esta, en general se requerirá resolver una integral. Pero no te preocupes, siempre son integrales inmediatas. Muy bien, visualicemos el diferencial. Este es un diferencial de presión. Porque justamente por la diferencia de presiones es que los fluidos logran moverse. Entonces debemos pensar en colocar el volumen específico en función de la variable presión. ¿Cómo lo logramos? De la siguiente manera. Recuerda que el aire se considera un gas ideal. En un alto porcentaje de los ejercicios, el aire lo vamos a considerar como un gas ideal. Por lo que podemos utilizar la ecuación de estado, la cual es presión por el volumen específico igual a R, que en este caso será la R del aire, por la temperatura. Y recuerda, volumen específico es igual a volumen entre masa. Si despejamos de acá el volumen específico, obtenemos lo siguiente. El volumen específico es igual a R por T dividido sobre la presión. Sustituyamos este despeje en nuestra fórmula general del trabajo. El trabajo del compresor será igual a menos el volumen específico, el cual es la R del gas por la temperatura dividido sobre la presión. Por supuesto, por un diferencial de presión. Al examinar esta igualdad, caemos en la cuenta de lo siguiente. R es constante, no hay problema. Ya apareció la variable presión, mírala acá, la P, que se corresponde con el diferencial de presión. Pero, ojo, ojo, acá tenemos la temperatura. Y la temperatura en este caso varía. Bástase con ver las condiciones a la entrada y salida para caer en la cuenta de que la temperatura varía. De 293 Kelvin a 313 Kelvin. Por lo que debemos encontrar una relación entre la temperatura y la presión. ¿Por qué entre la temperatura y la presión? Porque el diferencial del trabajo es presión, por eso. ¿Y cómo podemos encontrar la temperatura en función de la presión? ¿Cómo podemos lograr esto? Siempre para lograr esto, te vas a apoyar en el tipo de proceso. Siempre. Por ejemplo, si te dicen que el compresor trabaja en forma isotérmica, es decir, a temperatura constante, vamos a anotarlo por acá, temperatura constante en forma isotérmica, que el proceso es isotérmico, ¿cómo quedaría la fórmula para calcular el trabajo requerido por el compresor? Quedaría así. Menos R sería constante. La temperatura sería constante, porque el proceso es isotérmico. Y dentro de la integral quedaría diferencial de presión sobre presión, claro, desde el estado 1, donde hay una presión 1, hasta el estado 2, donde hay una presión 2. Y esta integral es inmediata. Esto quedaría menos R por T. La integral de de P sobre P no es más que el logaritmo neperiano de P. Siempre. Por supuesto, evaluado desde la presión 1 hasta la presión 2. Observa cómo se trabaja con la fórmula general del trabajo, siempre apoyándote en el tipo de proceso. En este caso, ¿qué tipo de proceso sufre nuestro gas? El tipo de proceso es politrópico. Lo dice claramente el enunciado. El proceso sufrido por el aire es politrópico. Obsérvese acá. Politrópico. Por tal razón, debemos apoyarnos en las fórmulas politrópicas, estas que están acá. ¿En cuál de ellas logras visualizar que podemos colocar la temperatura en función de la presión? En esta, mírala acá. Como P a la n-1 entre n dividido entre t es constante, podemos apoyarnos en esta fórmula para colocar la temperatura en función de la presión. ¿Y por qué estamos utilizando esta fórmula? Porque nuestro proceso es politrópico. Vamos a abrir, pues, un poco más de espacio en la pizarra para hacer uso de esta fórmula. Muy bien. Como nuestro proceso es politrópico, para colocar la temperatura en función de la presión, procederemos a despejar la temperatura de esta fórmula. de esta fórmula politrópica. Observa, la temperatura no es más que P elevado a la n-1 entre n dividido entre la constante. Muy bien. Vamos a sustituir en nuestra fórmula de trabajo. El trabajo requerido por el compresor será igual a menos R, que es la R del aire, es una constante, por supuesto, por la temperatura, pero ya sabemos que la temperatura viene dado por esta expresión, presión a la n-1 dividido entre n, y todo esto dividido entre una constante. Pero ojo, acá en el denominador debemos agregar la letra P. ¿Por qué se debe agregar la letra P? Por esta P que está acá, mírala acá. Esta P es justamente esta P que la vamos a colocar entre paréntesis, así. Y por supuesto, por el diferencial de presión. Y ahora sí, al examinar esta expresión, esta que está acá, caemos en la cuenta que toda depende de la presión. Acá tenemos presión, acá tenemos presión, y acá tenemos diferencial de presión, y todo lo demás es constante. La R, la R es constante, y esta también es una constante, y sabemos que las constantes pueden salir de las integrales, de tal forma que en este momento ya estamos preparados para resolver la integral y obtener el trabajo requerido por nuestro compresor. Vamos a ello. Vamos a colocar nuestro signo de integral. Acá está, la integral. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Como el diferencial es de presión, míralo acá, el diferencial es de presión, vamos a integrar desde la presión de entrada, es decir, la presión 1, hasta la presión de salida, es decir, la presión 2. Sabemos que las constantes pueden salir de las integrales, por lo tanto, podemos escribir menos, que es este menos que está acá, la R del aire, que es constante, dividida entre esta constante. Vamos a sacarla también de la integral. Ya la calcularemos, no te preocupes. Y dentro de la integral quedarán todas las expresiones que dependen de la presión. Se tiene P a la n menos 1 entre n dividido entre P, que es esta P que está acá, esta que está acá, por el diferencial de P, por supuesto, nuestra integral, que va desde la presión 1 hasta la presión 2. Fija tu atención en el integrando, esta función que está acá integrando. ¿Qué puedes visualizar? que la podemos simplificar, porque se supone que la P del denominador está elevada a la 1, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede cuando tenemos dos expresiones dividiendo de igual base con diferentes exponentes? ¿Recuerdas las propiedades de potenciación? Las propiedades de potenciación nos dicen que esta expresión se puede simplificar así. Vamos a hacerlo a cada parte para que no te enredes. P a la n menos 1 entre n dividido entre P será igual a P a la n menos 1 entre n y este 1 que está acá en el denominador por propiedad de potenciación pasa a restar. La propiedad dice lo siguiente, que cuando se está dividiendo se restan los exponentes, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y es bastante sencillo resolver esta operación. Quedaría P debajo de este 1 no se sobreentiende que hay un 1 operamos y quedaría n menos 1 menos n por 1 que es n dividido entre n esto será igual a por supuesto n menos n se simplifica y queda simplemente P elevado a la menos 1 entre n y esta es la expresión que se debe integrar. ¿Cómo podemos integrar P elevado a la menos 1 entre n? De forma muy pero muy sencilla observa la integral de P a la menos 1 entre n por el diferencial de P claro no es más que P a la menos 1 entre n más 1 dividido entre menos 1 entre n más 1 ¿Qué hemos hecho? Hemos integrado. ¿No recuerdas cómo integrar? No te preocupes acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los tipos de integrales que se pueden presentar en un ejercicio. Muy bien expliquemos qué hicimos acá en la tabla de integrales encontrarás lo siguiente que la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1 esto lo encontrarás en la tabla de integrales así lo encontrarás en este caso el exponente n es menos 1 entre n ¿Y qué dice la tabla de integrales? que al exponente hay que sumarle 1 y dividir todo entre ese mismo exponente n más 1 eso es lo que hemos hecho tomamos el exponente menos 1 entre n le sumamos 1 y hemos dividido todo entre ese mismo exponente este mismo exponente que está acá y por esa razón es que hemos escrito esta expresión muy bien continuemos retomando nuestro ejercicio habíamos quedado acá estábamos calculando la primitiva o lo que es lo mismo la integral de esta expresión vamos a abrir un poco más de espacio para culminar el cálculo de la primitiva por lo que es lo mismo de nuestra integral vamos a colocarla por acá muy bien habíamos quedado acá observa que esta expresión se puede escribir así p elevado a la n menos 1 entre n por supuesto toda ella dividida entre n menos 1 entre n y en este momento quizás te preguntes pero ¿por qué así? lo que se ha hecho es operar acá menos 1 entre n más 1 igual acá menos 1 entre n más 1 menos 1 entre n más 1 se sobreentiende que debajo del 1 hay un 1 y quedaría 1 por menos 1 menos 1 n por 1 n sobre n por 1 n y esto se puede escribir como n menos 1 entre n al aplicar doble c esta constante que está acá se puede escribir como n entre n menos 1 que multiplica a p elevado a la n menos 1 entre n de donde finalmente debemos evaluar evaluar desde la presión 1 hasta la presión 2 y así esto quedaría n entre n menos 1 que multiplica a la presión 2 elevada a la n menos 1 entre n menos recuerda que para evaluar una integral siempre se evalúa en el límite superior menos en el límite inferior esta misma expresión pero evaluada en p1 quedaría la presión 1 elevado a la n menos 1 entre n simplemente lo que se ha hecho es sustituir acá la presión tanto p2 como p1 y listo así quedaría nuestra integral vamos a abrir ahora un poco más despacio pero por supuesto este resultado es el de esta integral por lo que debemos multiplicar este resultado por esta constante recuerda que esta constante había salido de la integral vamos a agregarla acá quedaría menos la r del aire dividido entre la constante muy bien y ahora si tenemos el resultado definitivo de nuestra integral al examinar esta expresión caemos en la cuenta que la presión 1 la conocemos la presión 2 la conocemos la constante del aire r su a la conocemos pero ¿cuánto vale esta constante? ¿quién es esta constante? ¿y cuánto vale n? el exponente politrópico ¿cuánto vale? así caemos en la cuenta que debemos saber quién es esta constante y cuánto vale n? pasemos a calcular estos términos fija tu atención acá en esta fórmula politrópica esta que está acá nuestra constante que es esta misma esta constante que está acá es esta misma ojo es la misma ¿a qué es igual? a esta expresión p a la n-1 entre n entre t pon mucha atención nuestra constante es igual ¿qué significa que esta expresión sea constante? que si evalúas esta expresión en la entrada y en la salida te dará igual por ejemplo si la evalúas en la salida la presión 2 elevado a la n-1 entre n dividido entre la temperatura 2 debe ser exactamente igual a que evalúes esa misma expresión en la entrada es decir la presión 1 a la n-1 entre n dividido entre la temperatura 1 esto es lo que significa que sea constante que la expresión se cumple siempre tanto en la entrada tanto en la entrada como en la salida siempre genera el mismo resultado y ahora bien en este momento te preguntarás ¿pero qué coloco acá entonces? ¿acá? ¿qué coloco? ¿coloco esta expresión? ¿o coloco esta expresión? bueno realmente es igual coloques esta o coloques esta te dará igual porque repito ambas son idénticas sin embargo para simplificar en este tipo de ejercicios suele utilizarse esta constante de la siguiente manera en este momento requiero que pongas especial atención a lo que a continuación explicaré esta expresión que me reporta el trabajo que requiere nuestro compresor se puede escribir así menos r del aire que es una constante multiplicada por n entre n-1 y esta constante que está acá la voy a introducir dentro de este paréntesis observa cómo quedaría presión 2 a la n-1 entre n dividido entre esa constante esto es perfectamente válido menos la presión 1 elevado a la n-1 entre n también dividido entre la misma constante cerremos el paréntesis ¿qué se ha hecho? se ha aplicado propiedad distributiva esta constante por esta expresión y esta constante por esta expresión eso es todo lo que se ha hecho y ahora fija tu atención acá en esta primera expresión como arriba tengo p2 mira arriba tengo p2 me conviene colocar acá acá me conviene colocar esta primera constante esta que está acá en cambio en esta segunda expresión esta observo que en el numerador tengo p1 mira p1 a la n-1 entre n por lo tanto en esta constante de acá de este segundo término me conviene sustituir esta constante esta que está acá me conviene ¿y por qué me conviene hacerlo de esta manera? para simplificar vamos a proceder a sustituir para que visualices qué sucedería si sustituyo estas constantes por estas expresiones el trabajo requerido por nuestro compresor será igual a menos la r del aire que multiplica a n entre n-1 por vamos a proceder a realizar la primera sustitución esta que está acá donde me conviene colocar esta constante esta la roja la destacada en rojo observa cómo quedaría en el numerador tenemos p2 elevado a la n-1 entre n y todo esto sobre la constante pero cuánto vale la constante p2 a la n-1 entre n dividido entre la temperatura 2 ¿correcto? menos y vamos a hacer exactamente lo mismo en la siguiente expresión tenemos p1 a la n-1 entre n dividido entre la constante ¿cuál constante? vamos a utilizar ahora la expresión destacada en verde esta que está acá p1 a la n-1 entre n dividido entre la temperatura 1 y así quedaría listo por supuesto se sobreentiende que debajo de p2 acá hay un 1 igual a acá debajo de este p1 hay un 1 si aplicas doble c ¿qué sucederá? si aplicas doble c ¿sabes lo que sucederá? lo que sucederá es que puedes simplificar p2 elevado a la n-1 entre n con este p2 elevado a la n-1 entre n porque es la misma lo puedes simplificar igual acá p1 a la n-1 entre n lo vas a poder simplificar con p1 elevado a la n-1 entre n lo puedes simplificar perfectamente ¿y qué te quedará? observa el trabajo requerido por nuestro compresor será igual a menos la r del aire que multiplica a n entre n-1 por y al aplicar la doble c la temperatura 2 queda en el numerador por lo tanto acá quedará temperatura 2 menos y de igual forma acá al aplicar la doble c la temperatura 1 queda arriba en el numerador vamos a colocarla acá temperatura 1 y listo esta es la expresión con la cual puedo obtener el trabajo requerido por el compresor esta expresión que está acá observala esta expresión lo importante acá es visualizar lo simplificada que ha quedado mira t2 menos t1 después que habíamos tenido expresiones mucho más grandes ¿correcto? ahora vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para escribir esta expresión al examinar esta expresión caemos en la cuenta que la r del aire es conocida por supuesto es constante la temperatura a la entrada y salida son conocidas acá están en los datos lo único que falta para obtener el trabajo requerido por el compresor es justamente n el exponente politrópico ¿cómo podemos obtener n el exponente politrópico? observa cómo vamos a colocar acá cálculo del exponente politrópico el cual se ha denotado con la letra n por supuesto ¿cómo lo calculamos? observa vamos a apoyarnos de nuevo en esta expresión esta que está acá de la cual podemos escribir que p1 elevado a la n menos 1 entre n dividido entre la temperatura 1 debe ser igual a la presión 2 elevado a la n menos 1 entre n dividido entre la temperatura 2 al examinar esta igualdad caerás en la cuenta que la presión 1 y la presión 2 son conocidas la temperatura 1 y la temperatura 2 también son conocidas de tal forma que la única incógnita en esta ecuación es justamente n el exponente politrópico ¿correcto? y por supuesto en este momento te preguntarás ¿pero cómo despejamos n de esta igualdad? bueno, realizando algunos pasos algebraicos como por ejemplo observa esta expresión se puede escribir así la temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la izquierda quedaría la temperatura 2 entre la temperatura 1 debe ser igual a la presión 2 elevado a la n menos 1 entre n dividido entre la presión 1 a la n menos 1 entre n ¿por qué entre p1 a la n menos 1 entre n? porque la expresión estaba acá y ha pasado a dividir a la derecha y a partir de este momento caemos en la cuenta de lo siguiente que esto se puede escribir como t2 entre t1 igual observa que tanto la presión 2 como la presión 1 tienen el mismo exponente por lo tanto se puede escribir como p2 dividido entre p1 y todo elevado a ese mismo exponente n menos 1 entre n ¿correcto? ahora bien como nuestra incógnita se encuentra en un exponente míralo acá para poder despejarla debemos recurrir a logaritmos aplicar logaritmos en ambos lados de la igualdad observa quedaría logaritmo de t2 entre t1 igual al logaritmo de p2 entre p1 elevado a la n menos 1 entre n y ahora por propiedad de logaritmo este exponente baja baja a multiplicar al logaritmo de p2 entre p1 quedando lo siguiente logaritmo de t2 entre t1 igual a n menos 1 entre n que multiplica al logaritmo de p2 entre p1 ¿correcto? así quedaría vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando ahora de esta igualdad debemos despejar n esta n que está acá dividiendo pasa a multiplicar a la izquierda quedaría n por el logaritmo de t2 entre t1 igual a n menos 1 que multiplica al logaritmo de p2 entre p1 vamos a borrar acá por supuesto esta expresión se puede escribir así n por el logaritmo de t2 entre t1 igual y acá podemos aplicar propiedad distributiva logaritmo de p2 entre p1 por n n por el logaritmo de p2 entre p1 y el logaritmo de p2 entre p1 por 1 quedaría menos el logaritmo de p2 entre p1 ¿correcto? y ahora vamos a agrupar los términos que tienen n este y este vamos a agruparlos así como este término está negativo vamos a escribirlo positivo quedaría logaritmo de p2 entre p1 igual y a la derecha ya tenemos esta expresión n por el logaritmo de p2 entre p1 y este término que está acá positivo a la izquierda pasa a la derecha negativo menos n por el logaritmo de t2 entre t1 y si fijamos nuestra atención en esta expresión caemos en la cuenta que n se puede extraer factor común quedaría n que multiplica al logaritmo de p2 entre p1 menos el logaritmo de t2 entre t1 vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar nuestro cálculo finalmente de esta igualdad podemos despejar n porque todo este factor que está multiplicando pasa a dividir a esta expresión ¿correcto? quedaría n igual logaritmo de p2 entre p1 dividido entre este factor este factor que está acá vamos a abrir un poco más de espacio acá y vamos a escribirlo logaritmo de p2 entre p1 menos el logaritmo de t2 entre t1 y ahora basta con sustituir los valores quedaría logaritmo de la presión 2 pero ¿cuánto vale la presión 2? 406 kilopascal ¿correcto? dividido entre la presión 1 pero ¿cuánto vale la presión 1? 90 kilopascal acá lo importante es que ambas presiones se encuentren en la misma unidad y por supuesto todo esto dividido entre el logaritmo de p2 entre p1 menos el logaritmo de t2 entre t1 y ojo ojo siempre las temperaturas en unidades absolutas en kelvin mucho cuidado con ese detalle ¿cuánto vale la temperatura 2? 313 kelvin sobre ¿cuánto vale la temperatura 1? 293 kelvin al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que nuestro exponente politrópico toma un valor aproximado de 1,0458 y por supuesto este valor es adimensional carece de dimensiones y listo ahora sí ya estamos completamente preparados para conocer el trabajo requerido por nuestro compresor vamos a colocar el valor del exponente politrópico por acá acá lo tenemos vale mencionar lo siguiente el cálculo del exponente politrópico lo he realizado en forma algebraica pero estos pasos te los puedes ahorrar de la siguiente manera si tienes una calculadora programable y el profesor de tu universidad permite que la utilices puedes resolver la ecuación logarítmica en forma muy pero muy directa y por supuesto llegarás a este mismo resultado genial continuemos como ya conocemos todos estos valores podemos ahora obtener el trabajo consumido por nuestro compresor este será igual a menos ¿cuánto vale la R del aire? la R del aire es una constante que vale 0,287 kiloyoule sobre kilogramos kelvin por ¿cuánto vale N entre N-1? bueno ya conocemos N este vale 1,0458 dividido entre 1,0458 menos 1 por ¿cuánto vale la temperatura a la salida? 313 kelvin ¿correcto? menos ¿y cuánto vale la temperatura a la entrada? 293 kelvin por supuesto todo esto en kelvin al examinar las unidades caemos en la cuenta que kelvin cancela con kelvin por lo tanto nuestro trabajo vendrá en kiloyoule sobre kilogramos tal como ya te había mencionado al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el trabajo requerido por el compresor es igual a menos 131,1 kiloyoule sobre kilogramos pero como en nuestro ejercicio no se solicita el trabajo sino la potencia requerida por el compresor ¿qué debemos hacer? simplemente multiplicar el flujo másico de aire por el trabajo requerido por el compresor el cual ya hemos calculado vale menos 131,1 kiloyoule sobre kilogramos vamos a abrir un poco más de espacio para continuar ¿cómo podemos obtener el flujo másico que circula por nuestro compresor? con el objetivo de conocer la potencia requerida por nuestro compresor ¿cómo podemos conocer el flujo másico? de la siguiente manera como conocemos el flujo volumétrico a la entrada flujo volumétrico o caudal observalo acá a la entrada podemos plantear la fórmula del flujo másico a la entrada el flujo másico a la entrada no es más que el flujo volumétrico a la entrada dividido entre el volumen específico a la entrada ahora bien ¿cómo podemos obtener el volumen específico de nuestro aire a la entrada? bueno como nuestro aire se comporta de manera ideal podemos recurrir a la ecuación de estado observa la presión a la entrada por el volumen específico a la entrada debe ser igual a la R del aire por la temperatura a la entrada y de acá es bastante sencillo despejar el volumen específico a la entrada el volumen específico a la entrada no sería más que la R del aire que multiplica a la temperatura a la entrada y todo esto dividido entre la presión a la entrada al sustituir se tiene ¿cuánto vale la R del aire? 0,287 kilojoule sobre kilogramos kelvin ¿cuánto vale la temperatura a la entrada? 293 kelvin ¿correcto? y todo esto dividido entre la presión a la entrada la cual es de 90 kilopascal pero recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado recuérdalo y también recuerda que este joule este joule que está acá es newton por metro al examinar las unidades caemos en la cuenta que kelvin cancela con kelvin newton cancela con newton y kilo cancela con kilo por lo tanto nuestro resultado vendrá en metros cuadrados por metro que es metros cúbicos sobre kilogramos perfecto unidad de volumen específico al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el volumen específico a la entrada toma un valor aproximado de 0,9343 metros cúbicos sobre kilogramos y gracias a este cálculo podemos conocer el flujo másico de aire que circula por nuestro compresor este será igual a el flujo volumétrico o caudal el cual vale 4 sobre 15 metros cúbicos por segundo dividido entre el volumen específico el cual es de 0,9343 metros cúbicos sobre kilogramos al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico por lo tanto el resultado vendrá en kilogramos sobre segundo perfecto unidad de flujo másico al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el flujo másico que circula por nuestro compresor es de aproximadamente 0,2854 kilogramos por segundo excelente vamos a abrir un poco más de espacio por acá y ahora bien como ya conocemos el flujo másico a la entrada el cual es exactamente igual al flujo másico a la salida y por qué por qué podemos efectuar esta igualdad porque recuerda que todos estos equipos compresores turbinas toberas etcétera trabajan siempre bajo el modelo de flujo estacionario muy bien y este flujo másico simplemente lo podemos llamar flujo másico de aire y como ya conocemos el flujo másico de aire que vale 0,2854 kilogramos por segundo podemos perfectamente conocer la potencia consumida por nuestro compresor esta será igual a el flujo másico del aire que vale 0,2854 kilogramos por segundo multiplicado por el trabajo consumido por el compresor el cual es de menos 131,1 kiloyoule sobre kilogramos al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos de tal forma que el resultado vendrá en kiloyoule sobre segundo pero que es joule sobre segundo recuerda que joule sobre segundo es vatio por lo tanto nuestra potencia vendrá en kilovatio muy bien al efectuar este sencillo producto se obtiene que la potencia consumida por nuestro compresor es de aproximadamente menos 37,42 kilovatios genial este sería el resultado del apartado A de nuestro ejercicio ahora vamos a abrir un poco más de espacio en nuestra pizarra para avanzar a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio y vamos a guardar por acá la potencia consumida por nuestro compresor ya que nos hará falta para contestar la siguiente pregunta en la pregunta B se solicita la potencia térmica perdida es decir el calor perdido por la fricción ¿cómo podemos conocer este calor? utilizando la primera ley de la termodinámica esta expresión que está acá la cual quedaría así el calor o potencia perdida en nuestro compresor debido a la fricción será igual a la potencia consumida por el compresor la cual ya conocemos más el flujo másico del aire que también ya conocemos vamos a tomar nota por acá del flujo másico del aire y el flujo másico multiplica a la entalpía de salida menos la entalpía a la entrada más la variación de energía cinética la energía cinética a la salida menos la energía cinética a la entrada entre 2 muy bien así quedaría vamos a proceder a examinar nuestra primera ley conocemos la potencia consumida por nuestro compresor si por supuesto ya la calculamos en el ítem A conocemos el flujo másico del aire por supuesto también ya fue calculada las entalpías las conocemos no no las conocemos pero las podemos obtener y la variación de energía cinética que sucede con ella con la variación de la energía cinética en este momento requiero de nuevo que pongas total y especial atención ya que voy a hablar de dos principios termodinámicos fundamentales en este caso como te dan la velocidad a la salida del compresor mírala acá vale 24 metros sobre segundo pudieras pensar en calcular una velocidad a la entrada es lo más lógico ¿correcto? sin embargo cuando examinas este ejercicio caerás en la cuenta que la velocidad a la entrada en este caso no se puede obtener porque no hay suficientes datos lo único que conoces es el flujo volumétrico y recuerda que el flujo volumétrico a la entrada no es más que la velocidad a la entrada por el área a la entrada pero no conocemos ni el área a la entrada ni la velocidad a la entrada por lo tanto con esta ecuación nunca podrás obtener la velocidad a la entrada entonces ¿qué debemos hacer? ¿no podemos continuar resolviendo este ejercicio? por supuesto que lo podemos continuar resolviendo apoyándonos en los principios termodinámicos con mucha pero mucha atención en un compresor en un compresor siempre las velocidades son bastante bajas ¿y qué significa que son bastante bajas? que son mucho pero mucho menor a la velocidad del sonido o lo que es lo mismo el número de más es mucho pero mucho menor que uno ¿no recuerdas qué significa el número de más? no te preocupes acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el número de más así como la velocidad del aire en diferentes procesos ahora bien sabiendo esto que en un compresor las velocidades siempre son muy bajas siempre son muy bajas esto implica que la variación de energía cinética en un compresor siempre se puede aproximar a cero es decir se puede despreciar en otras palabras suponiendo que pudieras calcular la velocidad a la entrada del compresor esta velocidad vamos a suponer que pudieras calcularla y conocieras también la velocidad a la salida cuando efectúes este cálculo te dará muy pero muy pequeño prácticamente no afectará a la pérdida del flujo de calor prácticamente no lo afectará por el contrario si estuviéramos trabajando con una tobera vamos a suponer que estás trabajando con una tobera y te piden el calor perdido por la fricción recuerda que las toberas son dispositivos que aumentan considerablemente la velocidad aceleran el fluido en este caso para la tobera la suposición correcta es la siguiente la velocidad a la entrada se desestima es aproximadamente cero ¿por qué? porque la velocidad a la entrada por lo general es bastante baja pero la velocidad a la salida es bastante alta por lo que la variación de energía cinética en una tobera quedaría como la velocidad a la salida al cuadrado dividida sobre 2 y este término en una tobera si afecta enormemente a la potencia perdida por la fricción afecta nuestro resultado considerablemente en resumen para un compresor como las velocidades son bajas siempre puedes despreciar la energía cinética pero cuando trabajes con toberas donde la velocidad a la salida no es nada baja es decir son velocidades muy altas la variación de la energía cinética la debes considerar y calcularla con esta fórmula excelente continuemos entonces ya sabemos que en la primera ley toda la variación de la energía cinética se puede aproximar a cero ya justificamos suficientemente el por qué ahora bien ¿cómo calculamos las entalpías para un gas ideal? en este caso para el aire recuerda que cuando se tiene un gas ideal se cumple que la entalpía es igual a c sub p el calor específico a presión constante multiplicado por la temperatura esto ya lo sabemos ahora bien ¿quién es c sub p? ¿cuánto vale c sub p? pudieras pensar que c sub p es el c sub p del aire porque claro nuestro fluido es el aire pero ojo ojo mucho cuidado con este detalle por lo siguiente recuerda que en el enunciado se señala obsérvalo acá considerando calores específicos constantes ¿y sabes lo que quiere decir esto? que existen calores específicos constantes y calores específicos variables ¿sabes diferenciarlos? no te preocupes acá siempre te dejamos todo a la mano porque queremos que tú aprendas entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo los tres casos que pueden existir cuando se requiere calcular c sub p para un gas ideal muy bien por lo general cuando en un enunciado nos hablan de que c sub p es constante se refieren a que debemos obtener un c sub p promedio ¿y cómo se obtiene este c sub p promedio? simplemente apoyándonos en la temperatura promedio siempre en la temperatura promedio la cual es igual a la temperatura 1 más la temperatura 2 dividida sobre 2 un promedio en este caso ¿a qué es igual este promedio? ¿cuánto vale la temperatura a la entrada? 293 Kelvin ¿correcto? ¿y cuánto vale la temperatura a la salida? 313 Kelvin y por supuesto todo esto dividido sobre 2 al realizar este sencillo cálculo se observa que la temperatura promedio es igual a 303 Kelvin obsérvese como la temperatura promedio es muy pero muy aproximada a 300 Kelvin ¿correcto? y justamente a 300 Kelvin el c sub p para el aire este que está acá a 300 Kelvin toma el valor de 1,005 kiloyoule sobre kilogramos Kelvin tal como lo podemos visualizar en la tabla 1 observa en pantalla se muestra la tabla número 1 obsérvese que esta tabla acá en la parte superior es para una temperatura de 300 Kelvin en ella se visualiza que para el gas aire c sub p vale 1,005 tal como ya te mencioné sin embargo si fijamos nuestra atención en esta tabla la tabla número 2 que siempre se utiliza cuando tenemos temperaturas promedios caemos en la cuenta de lo siguiente como nuestro gas es el aire acá se encuentra ampliada el aire para una temperatura promedio de aproximadamente 300 Kelvin mírala acá c sub p vale 1,005 tal como ya te mencioné ¿y por qué te estoy enseñando dos tablas? porque en este caso particular donde la temperatura promedio coincide con 300 Kelvin puedes utilizar o bien esta tabla número 2 o bien esta tabla número 1 que se pueden conseguir en cualquier libro de termodinámica genial continuemos vamos a abrir más espacio en nuestra pizarra para continuar trabajando la c sub p para el aire vale 1,005 kiloyoule sobre kilogramos Kelvin perfectamente y de manera muy fácil podemos obtener las entalpías observa como la entalpía 2 menos la entalpía 1 será igual a la entalpía 2 no es más que c sub p para el aire por la temperatura 2 menos y la entalpía 1 no es más que c sub p para el aire por la temperatura 1 lo que se ha hecho es aplicar esta relación que siempre se cumple para gases ideales así nuestra variación de entalpía será igual a observa que podemos extraer c sub p del aire factor común vamos a escribir c sub p del aire que multiplica a la temperatura a la salida menos la temperatura a la entrada y listo así se puede obtener la variación de entalpías cuando nuestro gas se comporta en forma ideal vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para proceder a obtener la pérdida de potencia térmica perdida en nuestro compresor ya sabemos que nos vamos a apoyar acá en la primera ley de la termodinámica vamos a borrar acá esta expresión la expresión de la variación de la energía cinética la cual en este caso es prácticamente nula vamos a borrar acá también ya sabemos que esta expresión la podemos escribir así la pérdida de calor perdida por la fricción será igual a la potencia consumida por el compresor más el flujo másico del aire por pero ya sabemos que esta diferencia de entalpía se calcula como c sub p para el aire que multiplica a la temperatura a la salida menos la temperatura a la entrada tal como ya se explicó y ahora sí como ya conocemos todos estos términos nos encontramos en plena capacidad de conocer la potencia térmica perdida en nuestro compresor este será igual a ¿cuánto vale la potencia consumida por el compresor? menos 37,42 kilovatios más ¿cuánto vale el flujo másico para el aire? ya este fue calculado y vale 0,2854 kilogramos sobre segundo por ¿cuánto vale c sub p para el aire? este vale 1,005 kiloyoule sobre kilogramos kelvin por ¿cuánto vale la temperatura a la salida? 313 kelvin ¿correcto? menos ¿y cuánto vale la temperatura a la entrada? 293 kelvin por supuesto todo esto viene en kelvin al examinar las unidades caemos en la cuenta que kelvin cancela con kelvin kilogramos cancela con kilogramos por lo tanto el resultado vendrá en kiloyoule sobre segundo o lo que es lo mismo kilovatio porque joule sobre segundo es vatio justamente esta misma unidad observa la acá kilovatio por tal razón podemos efectuar esta operación porque existe consistencia en las unidades al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la potencia térmica perdida debido a la fricción en este compresor es de aproximadamente menos 31,7 kilovatios perfecto culminemos el video dando respuesta al ítem C de nuestro ejercicio vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra en el ítem C se solicita cuánto vale el área de salida de nuestro compresor ¿cómo podemos determinarlo? muy bien apoyándonos en la fórmula del flujo másico sabemos que el flujo másico a la salida es igual a la velocidad a la salida por el área a la salida dividido entre el volumen específico a la salida y de acá es bastante sencillo observar que el área a la salida se puede despejar obteniéndose lo siguiente el área a la salida es igual al flujo másico a la salida por el volumen específico a la salida dividido entre la velocidad a la salida al examinar este despeje caemos en la cuenta que el flujo másico a la salida es conocido es el flujo másico de aire que circula por nuestro compresor la velocidad a la salida es conocida es dato de nuestro ejercicio míralo acá es dato pero el volumen específico a la salida no lo conocemos pero se puede obtener sí recurriendo a la ecuación de estado recuerda que la ecuación de estado siempre relaciona tres variables fundamentales presión volumen y temperatura y siempre que conozcamos dos de ellas en una sección de nuestro equipo podemos determinar la otra por ejemplo en la salida conocemos la presión y la temperatura por lo tanto de seguro es fácil obtener el volumen específico al aplicar la ecuación de estado a la salida quedaría presión 2 por el volumen específico 2 es igual a la r del aire por la temperatura a la salida de acá podemos despejar el volumen específico a la salida este sería igual a r del aire que multiplica a la temperatura a la salida dividido entre la presión a la salida por lo tanto nuestro volumen específico a la salida sería igual a cuánto vale la r del aire 0,287 kilojoule sobre kilogramos kelvin por cuánto vale la temperatura a la salida 313 kelvin correcto y todo esto dividido entre la presión a la salida la cual es de 406 kilopascal recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado siempre recuérdalo y por supuesto yul este yul que está acá es newton por metro siempre al examinar las unidades caemos en la cuenta que kelvin cancela con kelvin newton cancela con newton kilo cancela con kilo por lo tanto el resultado vendrá en metros cúbicos sobre kilogramos perfecto unidad de volumen específico al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el volumen específico toma un valor aproximado de 0,2213 metros cúbicos sobre kilogramos y como ya conocemos el volumen específico perfectamente podemos conocer el área a la salida así el área a la salida de nuestro compresor será igual a el flujo másico que circula por el mismo que es de 0,2854 kilogramos sobre segundo por el volumen específico a la salida que vale 0,2213 metros cúbicos sobre kilogramos y todo esto dividido entre la velocidad a la salida la cual es dato vale 24 metros sobre segundo al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos segundo cancela con segundo y un metro cúbico del numerador cancela con este metro de tal forma que el resultado vendrá en metros cuadrados perfecto unidad de área al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el área de salida toma un valor aproximado de 2,6316 por 10 a la menos 3 metros cuadrados vamos a expresar este resultado en centímetros cuadrados ya que resultaría más cómodo observa el área de la salida en metros cuadrados es 2,6316 por 10 a la menos 3 metros cuadrados para llevarlo a centímetros cuadrados recordamos lo siguiente en un metro hay 100 centímetros correcto pero como queremos metros cuadrados multiplicamos 100 por 100 100 por 100 son 10,000 centímetros cuadrados así metro cuadrado simplifica con metro cuadrado y el resultado vendrá en centímetros cuadrados al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el área de la salida de nuestro compresor toma el valor de 26,32 centímetros cuadrados genial si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas como entenderás mucho más este punto ¿no?